Enfrentan otro día en condiciones difíciles. Cuba cuenta con estos hombres para sostener el aporte de bienes y servicios cuando la actual contingencia energética lastima. El control de medidas dictadas por el país exige el uso eficiente de la electricidad en el sector estatal. El desplazamiento de la jornada fuera del pico eléctrico, la desconexión de equipos que no están vinculados a la producción en ese horario, el acomodo de cargas y apagar luces innecesarias están en la mira. Para comprobar si verdaderamente en el horario pico solo se están haciendo los consumos imprescindibles y solo se ha permitido aquellos que son de producción continua y que benefician a la población o a la producción y servicio. Y este trabajo ya hoy viene dando un resultado. Se ha logrado una disminución de la demanda entre 3 y 5 MW por día. Las máximas autoridades de la provincia intercambiaron sobre el tema junto al empresariado. Una mirada a la macroeconomía mostró el avance de las ventas, ingresos y utilidades. Sin embargo, algunas entidades incumplen producciones físicas y reportan cuentas por pagar y cobrar. El gobernador, Julio César Estupiñán Rodríguez, convocó a ser más organizados y elevar la gestión en aras de eliminar pérdidas en los sectores de la agricultura y el comercio. Incrementar el control de los recursos y reducir los precios de las ofertas con destino a la población son asuntos pendientes. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, Ernesto Santiesteban Velázquez, subrayó la necesidad de mantener opciones sanas para la recreación durante el verano, estimular la iniciativa y cuidar la situación higiénico-epidemiológica. Permanecer unidos y no perder la sensibilidad fortalece en medio de las dificultades. De C. Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.